¡Suscríbete al canal! El pasado mes de febrero, finalmente, este martes, y tras la presión interna y a través de organismos internacionales, insumos médicos, plantas eléctricas arribaron a Venezuela en un primer cargamento de ayuda humanitaria bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional y la Medianula Roja. Este martes, cerca de las 9 de la mañana hora local, arribó a territorio venezolano el primer cargamento de ayuda humanitaria proveniente de Panamá a través de la Federación Internacional de Asociaciones de la Cruz Roja y la Medianula Roja. El avión aterrizó en rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Seguidamente, las plantas eléctricas, bidones de agua potable, pastillas purificadoras de agua, kits hospitalarios para 30.000 personas, entre otros insumos médicos, fueron distribuidos en más de 20 camiones. Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja de Venezuela, informó que con esta entrega no se busca politizar la crisis que vive el país. Mucha alegría y responsabilidad. Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roja, el 29 de marzo pasado. Agradecemos a todas las instituciones del Estado y a las privadas que hicieron posible el acceso de esta ayuda y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Pasadas las 11 de la mañana, el avión que trajo este cargamento se retiró del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía y minutos después los camiones fueron llevados en caravana hacia un galpón ubicado en Los Ruices, al este de Caracas. Una vez allí, los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, quienes acompañaban el traslado de estos camiones, procedieron a organizar la ayuda y llevar una parte de ella a la parroquia 23 de enero para ser entregada a los habitantes del sector Agua Salud. Una vez recibida, los ciudadanos expresaron su opinión. Me parece que es algo útil para nosotros, con lo sucedido del agua y yo creo que es importante para mantener el agua limpia. En este sector específicamente, ¿cuál es la situación del agua y en qué le ayudaría esta ayuda que está recibiendo el día de hoy? Bueno, en este sector tuvimos muchos problemas con los del agua. Fueron casi dos semanas sin agua y el agua es vida. Eso fue algo fatal para nosotros y bueno, yo creo que este poste, claro, no es una gran magnitud, pero de algo nos ayudará. Estoy muy contento, señorita, de que esta ayuda humanitaria nos den poco a poco, pero con esta pastillita y con este poquito de agua, que no es un granito más, un granito menos, es lo mejor que hay. Durante la entrega de la ayuda humanitaria en el sector Agua Salud, se escucharon varias detonaciones provenientes de uno de los puentes que comunica la calle con la estación del metro de Caracas. Aquí hay otra de las personas beneficiadas. Buenas tardes, me dicen, por favor, nombre y apellido y lo que sería entonces la llegada, su opinión sobre la llegada de la ayuda humanitaria. Los presentes no dieron importancia al incidente. Se pudo conocer que esta misma semana se espera la llegada de otros dos aviones con ayuda humanitaria provenientes de Italia y Panamá. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. El presidente de encargados, Juan Guaidó, saludó el ingreso de la ayuda humanitaria para atender a la población más vulnerable. Pidió a la Cruz Roja no avalar la politización de la distribución e imponer el principio de neutralidad. Las contradicciones están a la orden del día. Entró porque exigimos que entrara. Entró porque las Fuerzas Armadas denunciaron claramente de un descontento a lo interno. Entró porque había una presión inmensa. El 91% de la población que rechaza a Nicolás Maduro Moro tratan de descomprimir, pero se ahogan en contradicciones. Guaidó fue enfático al aclarar que el ingreso de la ayuda humanitaria surge tras el reconocimiento de una emergencia compleja por parte de Nicolás Maduro, reconocida así por las Naciones Unidas. Lamentó que este escenario se concrete luego de muertes por la negativa del gobierno de permitir el apoyo internacional. No sorprende que quieran aprovecharse, no sorprende que quieran manipular, incluso con su fracaso, con su propio fracaso. Nosotros insistiremos en la vía que hemos venido haciendo, en que llegue a los más vulnerables, en que llegue a los más necesitados, en hacer contraloría, en denunciar. Y lo que esperamos, evidentemente, es que la Cruz Roja no se preste para un juego político de un régimen que está en sus últimos días, que está de salida, que no protege al venezolano, que ya lo reconocen abiertamente y por el otro lado, todos nos van a ir exigiendo cambios. El también presidente del Parlamento negó que con el ingreso de la ayuda humanitaria haya oxígeno para Maduro, quien a su juicio ha fracasado al negar la emergencia, pero a las semanas ha permitido su ingreso. Reconocen hoy, por acción ni omisión, ser unos genocidas en potencia cuando 7 millones de venezolanos padecen de una crisis sin precedentes en este hemisferio del mundo. Un régimen que, por un lado, hace dos semanas negaba la existencia de la emergencia humanitaria y decía que aceptarla sería mendigar, es decir, un régimen que se contradice de un día a otro. Previo a la sesión de la Comisión Consultiva de este martes, el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial, que da seguimiento a la ayuda humanitaria, confirmó que estas toneladas de medicamentos corresponden al apoyo de federaciones de Cruz Roja de distintos países, las cuales fueron agrupadas en Panamá. Son generadores eléctricos para aquellos hospitales que han venido teniendo problemas de servicios, son kits para emergencias, para poder atender a pacientes que hoy en día no tienen las cosas mínimas y básicas para ser atendidos en hospitales, son insumos, es lencería clínica, es potabilizadores de agua, son varios aspectos y varios elementos fundamentales de una herramienta de protocolo de ayuda humanitaria. Pizarro también reiteró el principio de no interferencia política en el proceso de distribución de la ayuda humanitaria. Que no haya ningún tipo de intervención o interferencia del régimen, de chantaje, de politización, de uso del carnet de la patria, de uso del sistema del CLAP como mecanismo de distribución, son triunfos y son victorias enmarcados en los principios humanitarios internacionales, pero sobre todo enmarcados en la exigencia y en la lucha que se ha dado desde el pueblo venezolano. Miguel Pizarro reconoció la labor del presidente Juan Guaidó al priorizar la ayuda humanitaria para la población vulnerable. Cuando usted vea ese chaleco de la Cruz Roja, sepa que eso que está llegando es producto de su esfuerzo y de que usted no se rindió. Cuando usted vea que está llegando un generador eléctrico a un hospital donde antes no había luz, así no esté ahí su diputado para explicarle que es producto de este esfuerzo, sepa que tiene que ver con la resistencia y la denuncia de todos los que cada vez que se iba a la luz, no pedían salud para ellos solos y su familia, sino para todo un hospital y para toda una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. Así que a partir de ahora, nuestro trabajo es de coordinación, de acompañamiento técnico, de veeduría en la última milla para garantizar que no haya manipulación política y que no haya intervención. El diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial que le da seguimiento a la ayuda humanitaria, informó que se reunirá con la Cruz Roja para hablar sobre el principio de no intervención y no politización de la ayuda humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Por su parte, Carlos Becchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, designada por el presidente encargado Juan Guaidó, señaló este martes que la ayuda humanitaria que llegó a Venezuela se logró luego del esfuerzo y la persistencia de millones de personas que han luchado junto a Guaidó y la Asamblea Nacional para acabar con el sufrimiento de los venezolanos. Hoy llega parte de la ayuda humanitaria a Venezuela, pero esto ha sido por el esfuerzo, por la lucha, por la persistencia de millones de venezolanos que han estado buscando aliviar el sufrimiento de nuestra gente. ¿Cuántas personas tuvieron que morir en Venezuela para que esto se permitiera? Muertes que se hubiesen podido evitar. El régimen negó que existiera una crisis humanitaria en Venezuela y hoy la reconoce. Y no solo la reconoce, sino que también la generó y la sigue generando. Por eso mi mensaje también a los venezolanos es que vamos a seguir para que llegue muchísima más ayuda humanitaria a Venezuela y podamos aliviar el dolor de la familia venezolana. Pero teniendo claro algo, que la única manera de desterrar para siempre la crisis humanitaria en Venezuela pasa por el cese de la usurpación y eso tiene que ser todo nuestro esfuerzo. Mientras la ayuda humanitaria ingresa al país, en Estados Unidos se continúa recaudando insumos para ser enviados a Venezuela. Este martes se llevó a cabo una jornada de recolección en la sede del Miami-Dade College en la ciudad de Doral. Lo recaudado será entregado a varias fundaciones. La jornada fue organizada por cuatro jóvenes venezolanas estudiantes de la institución. Alimentos no perecederos, medicamentos, fórmulas de bebé y artículos de higiene personal fueron los insumos que llenaron las cajas que serán enviadas en los próximos días a Venezuela. Como venezolanos en el exterior debemos tomar algún tipo de iniciativa para ayudar a nuestro país de alguna manera. No importa si estás en tu oficina y colocaste una cajita para recaudar insumos. Para las jóvenes estudiantes organizar este evento representa aportar un granito a la lucha por Venezuela. Cualquier tipo de ayuda que está en nuestras manos recolectar sentimos que iba a ser igual una gran ayuda para cualquier persona. A lo mejor lo que recaudemos no le dura toda una vida a una persona, pero es como yo dije que puede aliviar la preocupación de un padre que no tiene que darle a sus hijos aunque sea por una semana. Sostienen que otra de las razones es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el origen de la crisis en el país. Porque creemos que aquí en el West Campus hay una falta de conocimiento de lo que pasa en Venezuela. Muchos estudiantes latinos de otros países no se dan cuenta, saben que está mal pero no saben el por qué. Esta es la segunda sede del Miami Day College donde se organiza una jornada de recolección de ayuda humanitaria para Venezuela. Recientemente en el campus de Kendall también fue instalado otro centro de acopio en Miami, Dorisera Alvarado. Revisamos ahora la red social Twitter. La Cancillería de Argentina informó a través de esa red social y de su página web que despacharon desde San Juan el primer envío de ayuda humanitaria. La donación está conformada por aceites de mesa, alimentos enlatados, arroz, lentejas y pasas por un total de 29 toneladas. La Cancillería continuará coordinando las donaciones que se realicen para futuros envíos de asistencia humanitaria. De esta manera, la Argentina renueva su compromiso para hacer frente a la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el pueblo venezolano. El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, dijo que el próximo 18 de abril llegaría al país la contramemoria de la demanda presentada por Guyana contra Venezuela por la reclamación del exequivo ante la Corte Internacional de Justicia. El Parlamento de Venezuela aprobó un acuerdo para rechazar la demanda planteada por Guyana ante la Corte Penal Internacional contra la reclamación de Venezuela del territorio exequivo. El presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Exequivo y la Fachada Atlántica, Williams Dávila, dijo que la posición de la Asamblea Nacional ha sido nacionalista frente a la política entreguista del régimen chavista. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo en rechazo a la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana de elevar en la Corte Internacional de Justicia contra la reclamación de Venezuela del territorio exequivo. Aquí hay una posición estudiada, nacionalista, se ha trabajado y en consecuencia tenemos la dignidad en alta y la autoridad moral que esta Asamblea Nacional ha sido nacionalista, que destruye por completo esos falsos positivos que la usurpación ha querido crear en este sentido. Dávila destacó en la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, realizada este martes, los logros alcanzados por su delegación y por el Parlamento de mayoría opositora desde 2016 con respecto al tema. El presidente encargado de Venezuela y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, abogó por qué la controversia entre Guyana y Venezuela debe ser resuelta de manera amistosa y aplaudió el trabajo hecho por la Comisión en defensa del exequivo. Hemos estado de la Comisión y los miembros de la Comisión del exequivo haciéndole seguimiento intenso a un elemento de ejercicio de soberanía, incluso la presencia que tuvieron la visita al exequivo, labor patria y patriota, diputado y miembro de la Comisión. Por su parte, el presidente de la Misión Venezuela del Parlassur, diputado Luis Emilio Rondón, manifestó que es muy importante para el país levantar la voz en rechazo a lo que se pretende materializar en la Corte Internacional de Justicia. Aclaró que esta no es una situación nueva y que Guyana lo intentó en 1983. Sin embargo, recordó que el Acuerdo de Ginebra establece llegar a un acuerdo definitivo y satisfactorio para las partes, informó Gabriel Adrián. Momento de la primera pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso, las largas filas que deben hacer los ancianos para poder cobrar una pensión en Venezuela. Ya venimos.